Estas preguntas y respuestas son las preguntas y respuestas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista, economía del mercado. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso, poder legislativo, presidente, poder ejecutivo, los tribunales, poder judicial. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que el DC o territorio en donde vive el solicitante no cuenta con senadores a nivel nacional. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joseph R. Biden. Joe Biden. Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es la responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuesto sobre el ingreso? El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. ¿Salvó o preservó la unión? Presidió los Estados Unidos durante la guerra civil. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea. La Guerra de Vietnam. La Guerra del Golfo. Persa. La Guerra Mundial. La Guerra Mundial. La Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York, Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York y el río Hudson. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado. Porque hay 50 estados. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El Cuatro de Julio Por lo menos de la ciudad de Nueva York y el río Hudson. Para aprender más sobre este libro y otros dos, click on the link www.tropelabooks.com found in the video description section below. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.